La Universidad de Colima ofrece para ti la licenciatura en enfermería, donde se preparan profesionistas competentes que poseen saberes teóricos, prácticos y formativos, los cuales les permiten brindar cuidado a través del proceso de atención de enfermería, de manera eficiente en respuesta a las demandas de salud de la población, considerando el contexto cultural y social. Esta carrera es para ti si te interesa apoyar en la prevención y recuperación de la salud de las personas, trabajar en equipos multidisciplinarios, la investigación científica, la docencia, la administración y el cuidado de la salud, trabajar en la promoción para la salud en todas las etapas de la vida, brindar cuidados integrales a la población en general en el ámbito individual de la familia y la comunidad. El o la egresada de la licenciatura en enfermería puede desempeñarse profesionalmente en instituciones de servicios de salud, públicas y privadas, en la Secretaría de Salud, el Seguro Social, el Issste, en clínicas particulares y laboratorios, en instituciones educativas, en escuelas y facultades formadoras de enfermeras y enfermeros, en instituciones de educación preescolar, básica y media básica, tanto públicas como privadas, en centros de desarrollo infantil, es decir, en guarderías, en casas hogar de personas adultas mayores y también en empresas. La carrera se cursa en nueve semestres en la Facultad de Enfermería en el Campus Colima. ¿Qué esperas? Pide informes.